Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero, aquí me encuentro con Wilsis Bautista, ¿cómo te sientes Wilsis? Hola, muy bien, muchas gracias. Ella es la autora, para que ustedes tengan conocimiento del libro del manual de la chapeadora, este libro que se ha vuelto viral en la República Dominicana y del cual tantas personas están hablando en este momento y que incluso lleva un récord de ventas a nivel local, porque en su primera edición fue agotada totalmente y ella tuvo que venir desde Texas a darle seguimiento a su negocio y ya vuelve de nuevo a las librerías de cuesta. Wilsis, ¿cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias, gracias por el interés de saber sobre este tema. ¿Qué te impulsó para los amigos que quizás te ven por primera vez para escribir este manual? El tema que me llevó a escribir el manual es la preocupación del sobreuso de este tema tan despectivo, especialmente en la mujer dominicana y la poca reacción de la misma mujer hacia el tema. Estamos viviendo en una sociedad en la que el chapeo, la cultura del chapeo, es celebrada. Entonces vamos a tratar de arrojar un poco de conocimiento para que no se relaje el tema y se utilice por lo menos de manera apropiada, que sepamos a ciencia cierta que es un término despectivo. En el libro, tú consultas de datos, hiciste entrevistas, ¿cómo fue la recopilación de la información? Correcto, la información presentada es información de primera mano, ya que no había una bibliografía sobre este tema. Luego del libro salen artículos publicados por la BBC de Londres, por ejemplo, tratando el mismo tema en Kenia, África. Es un tema que se debe documentar, es un tema que se debe tratar, pero hasta el momento nadie lo había hecho. Me tocó hacer entrevistas a personas que están dentro de este mundo. En tu libro, ¿la definición principal que tú le das entonces a una chapeadora? Una chapeadora es una mujer que entiende que en lo inmediato no va a cambiar su situación económica por los medios naturales, no está dispuesta a agotar los medios naturales y utiliza el sexo y la manipulación para obtener beneficios materiales. ¿Los capítulos que más han generado comentarios después que la gente lo lea? La introducción al chapeo, el templo que tiene un capítulo completo dedicado a él y el último capítulo, gracias a Dios, está llegando bastante, que es Chapeadora vs. Emprendedora, donde planteo la tesis de que con las mismas cualidades con que puede ser exitosa como chapeadora, puede ser exitosa como emprendedora y sin debérselo a nadie. ¿Cómo tú te sentiste al saber que tu libro estaba siendo pirateado o cuántas páginas fueron tiradas a internet que la gente está descargando un PDF? Me sentí muy mal, lloré. De inicio un periodista amigo me llamó a Deysas y me informó lo que estaba ocurriendo inmediatamente. Me comuniqué con abogados de renombre de la República Dominicana que ya habían incluso recibido el libro por varias vías. Estoy en la República Dominicana para tomar acción legal, ya inicié acción legal en este caso y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Ya tenemos buenos indicios. O sea, la investigación está avanzada sobre la persona que estaría distribuyendo el contenido. No sobre quién la originó, pero ya tengo información sobre fuentes de distribución. Ah, ok. Perfecto. Tú comentabas, yo quiero saber, mejor dicho, ¿hay algunas personas de la sociedad que han expresado su repudio, pero ciertamente han leído o solamente se han quedado en el titular? Sí, exactamente. Es como digo yo, opinar desde la ignorancia. Hay personas que han visto el título, que han visto la portada y se han apresurado a hacer juicios. Aún ya cuando yo les explico a través de todos los medios que me han abierto las puertas que lo que estoy tratando es de hacer una campaña de erradicación, al menos del término tan despectivo, aún así no he recibido apoyo de la comunidad dominicana, de las celebridades dominicanas, que muchas de ellas se sumaron al bullying del país. Del país. Correcto. Cuando tú expresaste hace unos minutos el día de hoy en el programa Tras el Escenario que fuiste impedida luego de que se te convocó a participar en un programa de televisión, ¿por qué se dio esa situación y en qué programa fue? El programa de extremo a extremo me invitó para ser entrevistada hoy, estaba pautada para ser entrevistada hoy, pero cuando llegué al programa se me comunicó que por disgusto de parte de los talentos del programa no podía ser entrevistada. Yo me senté un rato extenso con el productor del programa que con toda la... Ericko Zapata sería. Creo que sí. Con toda la decencia me escuchó y entendió el mensaje y también el señor Michael Miguel se sentó conmigo y entendió la intención del libro. Entendió que de lo que se me estaba acusando no tenía fundamento, pero aún así los talentos no accedieron a que, no ni siquiera a entrevistarme, sino a que yo no participara en el programa. Yo no quiero que eso se vuelva el centro de mi mensaje. Mi mensaje es, vamos a acabar con la imagen de que el chapeo es algo para lo que debemos hacer. Pero si es algo educativo, entiendo yo que nadie pudo sentirse mal. Es lo que no entiendo. Yo traté y creo que lo logremos... Pero específicamente, ¿cuál es el talento? Dijeron que no. No, no me dieron nombre. Tres personas me dijeron, pero no me dieron nombre. ¿Talento, mujeres, hombres? ¿Qué te dijeron? Tres mujeres se opusieron a que tú hicieras la entrevista luego que ya estaba coordinada. Probablemente ni siquiera la iban a hacer ella misma, me imagino, sino Michael o alguien de ahí. No tengo idea de cómo la producción lo tenía planteado, pero yo quiero aclarar que no puse ningún requerimiento, no pedí cuestionario antes de la entrevista. Yo no hago eso para ningún programa. Yo respondo lo que se me pregunte. Y cualquier inquietud que cualquier persona hubiera tenido en el programa, yo con todo, la satisfacción que me da estar haciendo este trabajo, lo habría hecho. ¿Hay un vínculo entre el chapeo y la prostitución? Pues sí, la única diferencia es que la prostitución hasta cierto punto es un poquito más honesta porque es una transacción comercial pura y simple. La persona va donde la prostituta está vendiendo el sexo, compra el sexo y hasta ahí termina la relación. Y con el chapeo hay muchas situaciones que se dan en las que el templo, la persona que está ofreciendo el soporte económico, no sabe que está siendo chapeado. No sabe porque se le da un manejo así sutil. Por el tipo de manipulación psicológica envuelta. ¿Y tú no crees que el libro entonces le va a abrir la cara a muchos hombres para que no sean entonces chapeados? Ojalá, porque parte de la responsabilidad del hombre, si no existiera el templo no existiría la chapeadora. Entonces vamos a asignar responsabilidades a parte y parte. Y si el hombre entiende que educarnos sobre este tema aporta a la erradicación del problema, pues vamos a educarnos sobre el tema. ¿Y cuando tú escribiste el libro, recibiste ya con la distribución amenazas o algo, has recibido amenazas en las redes sociales? Lo que he recibido es mucho bullying en las redes sociales. Yo entiendo que... ¿La gente se ha reído de ti? Hay muchas personas burlándose, celebridades, vamos a llamar figuras. ¿A ti no es celebridades, figuras? Sí, figuras del medio artístico, del medio político, a quienes yo me he tratado de acercar y no he recibido respuesta luego de que publicaran comentarios de burla o de sorpresa desagradable porque muchos reaccionaron a un video que se hizo viral donde podía interpretarse de que yo estaba incitando al chapeo con el libro. Y eso causó mucha indignación en la figura dominicana, pero luego de que yo saliera a aclarar que el libro no tenía esta intención, no he recibido ninguna respuesta de, ok, como estamos indignados porque pensábamos que lo estabas promoviendo, ahora queremos apoyarte a que no se promueva. En ningún momento, entonces, tú, dentro del libro, porque no he tenido la oportunidad de leerlo, lo estabas buscando, voy a ver si lo puedo descargar. No, no, bueno, a menos de que lo haga legalmente. O sea, tú no lo... ¿Y por qué tú no lo tienes? Ah, tú lo tienes en Amazon. Sí, voy a ver si lo descargo de ahí. Eso a eso me refería porque yo tengo el servicio. Ok. Entonces, ¿no recibiste tú así de, no sé, qué sé yo, comentario de tu familia negativo por relación al tema? Mi familia me apoya 100%. Yo soy una mujer casada y tengo una niña pequeña. Mis padres, mis hermanas, todos estamos a bordo, no solo en el proyecto del libro que no nació como un proyecto comercial, sino como una denuncia social. Y todos estamos a bordo de llevar el mensaje hasta donde nos lo permitan. El chapeo no es cura. ¿En algún momento tú chapeaste o de tu vida? He tenido propuestas, lo he dicho muchísimas veces. Tuve a lo largo de mi vida propuestas muy tentativas, pero gracias a Dios yo contaba con la formación para hacer la elección. ¿Qué te estudiaste? Licenciada en Administración de Empresa. ¿Aquí o allá en Estados Unidos? Aquí y también realicé especialidades en Relaciones Públicas y en Alta Gerencia, aquí también. Oh, qué bueno. Y ya, lo que yo quiero saber entonces, ¿te ha sorprendido el hecho de que la gente haya tomado este tema como tan fuerte? No, eso sí no me ha sorprendido porque eso era lo que yo esperaba. Sí, del principio. Esa es mi satisfacción. El que se haya vuelto best-seller es un plus, una bendición adicional que Dios me regaló. Pero el tema de que el chapeo, el tema de las chapeadoras y los templos se esté hablando en serio, esa era la intención del libro y lo hemos logrado. Qué bueno. ¿Algún mensaje para las jóvenes que te impidieron entonces la participación en el programa de Extremo Extremo? Sí, porque no tuve la oportunidad de decirles de frente que mi intención es que su mensaje, que podría ser incluso más poderoso que el mío, se alinee a empoderar a la mujer a hacer las elecciones de vida más convenientes para ella y que me ayuden a difundir el hashtag del chapeo no escudo. Ahí está. Ojalá que ellas se sumen a esa tendencia positiva porque así como hay tendencia negativa, también queremos que la gente lo haga con lo positivo y en este caso tú estás buscando que con un tema que se ha relajado tanto, la gente pueda crear conciencia sobre el mal uso que le está dando a ese término y del malestar que también de alguna u otra forma le acarrea porque estamos hablando quizás de cosas que se pudieran en un momento salir de control en una relación de provocar daños a terceros. Bueno, gracias de verdad por esta conversación. Que Dios te bendiga y ojalá que tu proyecto siga teniendo éxito. Y así mismo como escribiste el manual de las chapeadoras, escriba uno de los chapeadores porque también la República Dominicana tiene muchos hombres vivos. Bueno, sí hay una parte dedicada a eso también, ¿no? Claro. Y la información está, claro que sí. Sí que seguro los caballeros estarán con el mejor deseo de compartir su testimonio. Gracias. 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 Gracias.